El valor de los pueblos del interior radica en su autenticidad. Los pueblos son lugares donde las tradiciones, costumbres y paisajes se entrelazan para ofrecer una forma de vida pausada y cercana a la naturaleza, lejos del ruido de las grandes ciudades. Hola, soy Julio Batalla, bueno, en la cabalgata ya hace 14 años que la hago, gracias a Dios, y bueno, disfrutando de lo que nos gusta. Y lindo es todo, acaba de ir a la par de un amigo, hacer amistades, hablar, te divertís, después los fogones a la noche, la verdad que todo es lindo, la verdad que sí. Estuve hoy, estoy de Capatá, que ya lo había hecho otro año antes, y Capatá es ir mirando algunos recauflojos, ayudando a alguien, Hola, ya soy Tiziana Olena, yo hago la cabalgata de los 3 años, lo que más me gusta de la cabalgata es a la noche los fogones y zumblas acá me gusta, y jugar con los chicos después de que paramos a comer y eso, jugar ahí algún partidito o algo. Espero que se suban más chicos de la edad nuestra o grande, y que siga la cabalgata muchos años más. Cada rincón cuenta una historia, cada calle empedrada, cada casa de adobe. Entre guitarras y mates se tejen relatos nuevos que hablan de raíces y resistencia. En estos pueblos, el tiempo parece detenerse, permitiendo a quienes los visitan disfrutar de una calma casi olvidada. Recorrer el campo a caballo es sin duda una experiencia que conecta el cuerpo y el alma con el entorno natural. Recorrer el campo a cabalgata de los 3 años, Acá estamos participando de la cabalgata por 14 años consecutivos, la verdad que es algo muy lindo, y lo que más me atrae de esto es juntarse con todas las clases sociales. Y a todos nos toca el viento, la lluvia, el día lindo, compartir el asado, no tiene precio. Y nada, realmente agradecer a todos los que lo organizan, y ojalá que siga por muchos años más, hay que disfrutar esto, porque le hace bien al partido y me hablar a México al querido, que está lindo, ¿no? La parte que más disfruto, bueno, de esto es un paraíso, realmente. Ni hablar como si come, el estar, como recién nombrada mi nene, disfrutar de esto no tiene precio. Pero después, bueno, obviamente, andaba arriba del tabello, el pasar que te da de estar con los animales y con la gente, como te decía, realmente es muy atractivo. Es para recomendar para mucha gente que se enganche, que este año somos muchos, y que nos va a hacer cada vez más. El ritmo de la cabalgata invita a observar cada detalle. Los colores del cielo, el olor de las mañanas, el brillo del rocío en el pasto, el viento en la cara, la tierra, el sol que quema, el galope del animal. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra,